MIGUEL Dejándolo para que quede en pole position y mañana terminar el primer lugar Cuéntanos Cómo estuvo la primera práctica y la segunda práctica Cómo te sientes para la calificación La calificación y ahorita pues tenemos que empezar ya a remontar decimos los que necesitamos y pues contentos de que vamos a poner un buen resultado Perfecto, perfecto Para el día de mañana, ¿cómo te sientes para la carrera? Muy bien, muy tranquilo Mísicamente ya listo La carrera es muy larga y en esta pista tenemos que estar con la gente Estamos aquí con Daniel Suárez que nos va a contar un poquito ¿Ya estás listo para la calificación o qué? Ya estamos, el primer práctica estuvo muy interesante Acabamos en las primeras posiciones en la segunda algunos cambios para lo que viene siendo la calificación No fuimos tan rápidos Nosotros estamos muy cómodos para el carro y pues tenemos que estar bien para el día de mañana ¿Ya para la pole position o qué? Bueno Somos de los últimos en la línea calificar es ser un buen positivo Tenemos un carro muy rápido ¿Qué van a decir las de tu club de fans si no lo logras? Sí, pero le va a estar algo... Ahí va a estar complicado pero creo que ya se puede lograr Hay responsabilidad, ¿no? Hay un poco de responsabilidad ahí pero sí se puede lograr ¿Y el coche ya está listo o qué? Ya estamos listo Ya estamos listo ya estamos listo para salir nomás hay que pasar la inspección el carro prácticamente ya estamos para salir a calificar somos de los últimos pero nosotros ya casi estamos listos Vale Mándanos saludos a toda la gente de tu Twitter A toda la gente que me sigue en Twitter ¿Y ahora de todo te voy a hacer a ti? Pues no ¿No?